Hola, soy el Dr. Ezequiel Santa Coloma y voy a hablarles de los nervios de la cara de cuello, principalmente del nervio trigémino, del nervio facial, ambos involucrados en los movimientos de la mímica y de la masticación, y del plexo cervical. El nervio trigémino o quinto para craneal va a tener una importancia fundamental en lo que es la sensibilidad de la cara, además de inervar los músculos de la masticación. Al igual que todos los pares craneales va a tener un origen aparente, que va a ser donde nosotros lo vemos emerger del tronco del encéfalo, y en este caso va a estar en lo que es el puente o protuberancia. Lo va a hacer por dos raíces, una raíz delgada vinculada a lo motor, es decir, a los músculos de la masticación, y una raíz más voluminosa que va a llevar los nervios sensitivos. Sobre el origen aparente del nervio, este nervio se va a dirigir hacia la cara anterosuperior del peñasco, y en una evaginación de la membrana meningia dura madre va a estar contenido un grupo de núcleos o de somas celulares que se va a llamar ganglio de gáser. A partir de este ganglio de gáser van a emerger las tres ramas principales del nervio trigémino, de ahí su nombre, que van a ser la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Iniciemos con la rama oftálmica. Vemos en este esquema que la rama oftálmica o B1 va a tener tres nervios principales que van a ser el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar. A partir del nervio frontal y el nervio nasociliar también van a haber ramas colaterales. La rama oftálmica va a ingresar en la calvidad orbitaria y ahí va a dar las tres ramas que mencionamos antes. El nervio lacrimal, que va a ser el más lateral, va a ir por encima justamente del recto lateral y va a abordar la glándula lacrimal y la conjuntiva del párpado superior. En la posición central vamos a encontrar la rama frontal o nervio frontal que va a ir por encima del músculo elevador del párpado superior, dando el nervio supraorbitario y el nervio supra troclear que van a dar inervación sensitiva por encima de la cavidad orbitaria. Finalmente, el nervio nasociliar va a ir junto con el recto medial, o la musculatura extrínseca del ojo, va a ir pegado a la pared medial de la órbita, dando ramos ciliares largos, ciliares cortos, ramos etmoidales, que van a dar inervación sensitiva a la cavidad nasal. En estos dibujos anatómicos vemos la distribución de las tres ramas de la rama oftálmica del trigémino o B1, la glimalacia lateral frontal superior y nasal o nasociliar en la pared medial. Estas tres ramas van a dar inervación sensitiva a este segmento de la cara. La segunda rama de trifurcación del nervio trigémino a partir del ganglio de gáser va a ser la rama maxilar o B2. Vemos que va a ser mucho más compleja en este esquema que la rama B1. Va a tener más nervios y un territorio de inervación mucho mayor. Estos son algunos de los nervios que dan, como vemos en este gráfico. El nervio, la rama maxilar B2, va a salir por la fisura orbitaria inferior buscando la fosa terigoparatina. Podemos considerar como rama terminal de B2 al nervio infraorbitario, que va a pasar por la fisura orbitaria inferior o surco. Va a ir por el conducto infraorbitario, va a dar ramos palpebrales inferiores y ramos nasales externos, interneos y hacia el labio superior. También vamos a ver los nervios alveolares superiores y los nervios cigomáticos y terigopalatinos. En este esquema también vamos a ver algunos de los nervios, el nervio nasopalatino, que va a pasar por el periósteo, va a ir a la mucosa del tabique nasal y hacia el paladar y al conducto incisivo. Vamos a ver el nervio faringeo, que va a inervar la mucosa faringea. El nervio palatino mayor y menor, que van a descender por el conducto palatino, emergiendo por el agujero palatino, inervando también la mucosa del paladar duro y el paladar blando. Los nervios dentarios o dentario superior, que a su vez van a dar ramos anteriores, posteriores y medios. Ramos nasales, como dijimos antes, posteriores o posteriores superiores, laterales, mediales y posteriores inferiores. En este dibujo del preparado anatómico sobre la rama maxilar OB2, vemos los ramos nasopalatinos, el ramo infraorbitario y los ramos dentarios superiores. Aquí estamos viendo la pared lateral de la cavidad nasal con los cornetes, y podemos observar los nervios palatinos y nasopalatinos llegando hacia el paladar, para dar inervación al paladar duro, a la mucosa que lo recubre, al paladar blando y a la cavidad nasal. Por último, el territorio de inervación de la rama maxilar. La última de las ramas de la trifurcación del nervio trigémino es la rama mandibular OB3. Es tan compleja como la rama maxilar OB2, pero vamos a tener un grupo de colaterales que van a ir hacia los músculos de la masticación, como son el macetero y los terigoides. Vamos a tener dos ramas que podemos considerar terminales, si bien la que es considerada terminal única es la alveolar inferior o dentaria, que va a dar la inervación sensitiva a los dientes y a la piel del mentón. Y también vamos a tener el nervio lingual, que va a dar inervación hacia la mucosa de la lengua, la parte anterior. Y algunos nervios menores como el nervio bucal, el nervio espiroso y el nervio aurículo temporal. Veamos la rama mandibular OB3. Primero, emerge por del cráneo, por la fosa cerebral media, por el foramen oval. Va a ir hacia lo que es la fosa temporal y va a dar algunas ramas. Como dijimos, las dos ramas más importantes, o dos ramas que podemos considerar terminales, son el nervio lingual y el nervio alveolar inferior. Pero antes, da un nervio bucal, que va a ir entre el macetero y el ulcinador, hacia la mucosa de la mejilla y la encía. El nervio espinoso, que va a reingresar al cráneo por el foramen redondo menor, un foramen espinoso para inervar la dura madre. El nervio temporal profundo, dijimos antes, a los músculos de la masticación. Es decir, va a tener un nervio para el macetero, para los terigodios mediales laterales, para el tensor del paladar o tensor del velo del paladar y para el tensor del tímpano. También vamos a tener el nervio aurículo temporal, que va a dar ramos para la membrana timpánica, para el conducto auditivo externo, que va a ramos temporales superficiales. El nervio lingual va a ir entre los músculos terigodios, terminando en lo que es el suelo de la boca, dando ramos hacia las fauces, es decir, enervando el ismo de las fauces, las amígdalas y el nervio de la cuerda del tímpano, que va a ser una anastomosis entre dos nervios, entre el trigémino y el facial, que va a llevar información sensorial, es decir, información del gusto de la porción anterior de la lengua. Vamos a tener también que este nervio va a llevar la información sensitiva de la lengua. Por último, el nervio alveolar inferior, que es un nervio mixto, va a ir por el conducto dentario inferior. Va a dar inervación sensitiva a los dientes. Va a dar un ramo que va a salir por el agujero mentoniano, dando inervación sensitiva. Y el componente motor va a estar dado por el nervio del miloioideo, que va a emerger del nervio antes de ingresar al conducto dentario inferior para dar inervación motora a este músculo. Finalmente, este es el territorio de inervación sensitiva en la cara de B3 o ramo mandibular del trigémino. Continuamos con el nervio facial. Es el séptimo paracranial y su origen aparente se da en el surco vulvo protuberancial a partir de una rama y junto con el octavo y el noveno par. De ahí va a ir hacia lo que es el conducto auditivo interno ingresando en el peñasco. Una vez que el nervio facial ingresa por el conducto auditivo interno al peñasco junto con el octavo paracranial, va a transitar lo que se conoce como la porción intrapetrosa del nervio facial, la cual va a tener tres porciones, una porción laberíntica, una porción timpánica y una porción mastoide en relación con las estructuras con las que está adyacente. A su vez, dentro del peñasco va a dar colaterales, también conocidas como colaterales intrapetrosas del nervio facial, que van a ser los dos nervios petrosos superficiales mayor y menor, que se van a anastomosar con los nervios petrosos profundos mayor y menor provenientes del glosofaringeo que van a formar el nervio vidiano. También va a dar el músculo del estribo o músculo de estapedio, el nervio de la cuerda del tímpano, que se van a anastomosar con el quinto paracranial llevando la información sensorial, es decir, la información del gusto de los tercios anteriores de la lengua, y alguna anastomosis con el décimo paracranial o neumogástrico. Va a emerger del cráneo por el orificio estilo mastoideo y va a ser el trayecto extrapetroso del nervio facial. Va a dar colaterales, también conocidas como extrapetrosas, que son anastomosis con el glosofaringeo, la rama auricular posterior, que es una rama sensitiva, una rama motor al vientre posterior del digástrico, al músculo también estiroidio y una rama anastomótica o rama hacia la lengua. Va a tener tres porciones este trayecto, un segmento supraglandular, un segmento retraglandular y un segmento intraglandular, siempre refiriéndonos a la glándula parótida. Las ramas temporales, que son la rama temporofacial y cérvico-facial, tres cada una, va a ir dividiéndose o emergiéndose en el segmento intraparotidio para finalmente dar inervación motora a los músculos de la cara o músculos de la mímica. Empecemos para concluir al plexo cervical. El plexo cervical va a estar formado por los ramos anteriores de las raíces cervicales desde la primera hasta la cuarta. Va a ser responsable principalmente de la inervación motora de todo lo que son los músculos infra y oídos y su rama terminal formada a partir de las raíces tercera y cuarta cervical. Va a ser el nervio frénico que va a transcurrir por delante del escaleno anterior llegando hacia el tórax para terminar en el músculo del diafragma. También va a tener anastomosis con el nervio vago y va a formar lo que vamos a ver más adelante que es el asa del hipogloso. Acá podemos ver cómo se conforma el asa del hipogloso que no es otra cosa que una anastomosis entre el plexo cervical y el doceavo parclaneal o hipogloso de donde van a surgir ramos para el músculo homoioidio y para los músculos infra y oídos. Del plexo cervical también van a surgir algunos ramos sensitivos conocidos como el plexo cervical superficial que van a ser cuatro ramos conocidos como occipital, auricular, supraclavicular y transverso del cuello que van a dar inervación sensitiva a la cara lateral del cuello, parte de la cabeza y en relación al pabellón de la oreja. Estos cuatro ramos van a emerger o se van a hacer superficiales en el borde posterior del esternocleidomastoido. Cuando nos encontremos viendo los preparados anatómicos también vamos a encontrar nervios que no van a corresponder a los pares que vimos antes ni al plexo cervical sino que son parte del plexo simpático, es decir, el sistema nervioso autónomo que va a estar en una posición paravertebral y va a tener tres ganglios cervicales principales que van a ser superior, medio, inferior. De ahí va a salir inervación simpática a las glándulas y las funciones para complementar la función parasimpática que sale de los pares craneales. Bueno, espero que les haya sido útil esta microclase de los nervios involucrados en la mímica, la masticación y la nervación sensitiva de la cara.